Amigos de Exprésate Morona Santiago, tenemos acá al señor Henry Ortiz, de 22 años, quien nos visita en nuestro medio de comunicación digital, Exprésate Morona Santiago, para contarnos que sufre de discapacidad múltiple y sin embargo el Ministerio de Salud Pública y el CONADIS no le ha otorgado todavía un carnet de discapacidad. ¿Qué discapacidades tiene? Sufro de lo que es la pérdida de visión, el ojo izquierdo y recientemente nomás me accidenté con una amuladora y me corté la mano. Fueron heridas múltiples, tendones y musculares todo y me quedé mal la mano, no puedo hacer fuerza, no puedo tener un trabajo también, acudo en algunas partes, pero no me brindan por lo que es el problema de discapacidad. Bueno, usted lo que necesita es en primer lugar un carnet de discapacidad. Y una ayuda también en lo que es del gobierno, por ejemplo, de lo que es el bono, una ayuda porque yo vengo de una familia baja, de recursos bajos, que no pueden acudir, por ejemplo, para una ayuda de mantención así en la casa, porque realmente no puedo trabajar y sinceramente necesito lo que es una ayuda para mí y para mis papás también. ¿Usted tiene familia? Sí, vivo con mi papá y mi mamá. ¿En qué trabajaba antes del accidente de su brazo? En una hacienda de ganadería y en construcción. ¿Es decir, era un hombre que hacía trabajos fuertes? Sí, exactamente. ¿Pero ahora ya no puedo? Ya no, no puedo lo que, por la mano, no puedo hacer fuerza, perdí una capa de músculo del brazo derecho y no puedo lo que es hacer fuerza, nada. Teniendo todavía el brazo izquierdo en buen estado, ¿qué actividades puede hacer para posibilitar algún trabajo de alguna persona generosa, bondadosa y solidaria que nos esté viendo? Sí, lo que es, por ejemplo, lo que es en limpieza de casa o en mecánica, lo que es solo en ayudados, no más en audio oficial, puede ser lo que es en pintura, soy hábil para lo que es en pintura, en medios de comunicación también lo que, he trabajado bastante lo que es en sonidos de DJs, lo que es en eso, y también lo que se pueda, lo que se pueda trabajar. A ver, si alguien nos está mirando, nos está observando, ¿cuál es su número de contacto para que le llamen, de pronto quieran darle un trabajito, aunque sea a medio tiempo? Sí, se pueden contactar conmigo mediante el número de celular, lo que es 0980 15 80 39, ese es mi número de contacto de la casa, no tengo otro número de contacto, solo es el único, 0980 15 80 39. Bueno, volviendo al tema de discapacidad, usted tiene el sueño, la ilusión, digamos, de que le otorgue un carnet. Sí, exactamente, cuento con esa ayuda, yo sé que las autoridades sí me pueden ayudar, lo que en muchos casos a veces gente que no tiene discapacidad, siguen cobrando el bono y es algo injusto que me estén haciendo a mí, yo que sufro de discapacidad, no puedo recibir lo que es el bono, nada de eso, pero yo sé que las autoridades sí me pueden ayudar y echar una mano en eso. Entonces, ¿fue al CONADIS a pedir esto al Ministerio de Salud? No, especialmente no me he ido tampoco a eso, el Ministerio de Salud Pública sí me dijo que me va a ayudar, pero necesita lo que es calificación de discapacidad para poder acercarme, pero dijo que, o sea, es un largo trámite y como digo, no, el Ministerio tampoco cerró puertas y no me ha echado la mano, o sea, necesito, por eso estoy ahorita acudiendo acá a este medio de comunicación para llegar a hacer saber a alguien que sí me pueda ayudar con eso, con ese proceso de recibir un carnet de discapacidad y un bono solidario. Bueno, repítale su número de teléfono, este número que lo va a repetir es ya sea para que le brinden un trabajo, teniendo en cuenta de que el brazo derecho no está con toda su fortaleza, pero le queda a la izquierda, le quedan todos los sentidos y las capacidades, pero aparte de eso, con la posibilidad de que le otorgue un carnet de discapacidad. Repítalo, por favor. 09-8015-8039, ese es el número que me pueden comunicar, dar WhatsApp. Bueno, concluya con un pedido personal en sus propias palabras. Especialmente necesito llegar al fondo del corazón del que me puedan ayudar en lo que es en algún trabajito y, por ejemplo, lo que es lo que está ahorrando, estoy llegando acá a las oficinas de Expresas Temoruna Santiago, a que me ayuden a conseguir lo que es un carnet de discapacidad y un bono solidario para poder sustentarme algo y poder levantarme de mi situación que estoy pasando demasiado mal en la situación mía. Muchas gracias, amigos. Entonces, esperando que la respuesta de ustedes se haga efectiva, por favor. Ese es el número de contacto para las ayudas que él necesita. Para Expresas Temoruna Santiago, Miguel Alfonso Parra. Expresas Temoruna Santiago, Miguel Alfonso Parra.